El tema de hoy, breve, en Venezuela es noticia la visita de Bachelet, la postura de la Comisión de la ONU, la postura de Jorge Rodríguez, dice que ellos van al diálogo, pero sin tutelaje. Hay un planteamiento, yo estoy de acuerdo, de verdad, que lo hagan en Venezuela y transmitido públicamente para que no haya los guisos trasbastidores que le hacen tanto daño a la democracia. Y el diálogo en México me sigue pareciendo muy contradictoria la postura de la oposición o de los que dicen ser opositores. Por otro lado, Guaidó sigue diciendo que él es el chicho consentido de los Estados Unidos. En la práctica eso no se observa. Después de tres años, Guaidó sigue siendo un campeón sin corona. Y yo le pregunto a la gente, usted ha mejorado su calidad de vida, estamos más cerca de la libertad. Pero ahora todos están trabajando por elección. O sea, toda la matazón de Guaidó era por ser candidato presidencial. ¿O será que no pudo con el otro compromiso? Tema. Lo que yo sí critico lo del diálogo. ¿Cómo se va a dialogar sin liberar presos políticos? Por ahí anda Estados Unidos conversando tras bastidores con Venezuela. Aunque Guaidó y compañía dicen que ahí no pasa nada, que sin fijación de elecciones presidenciales. Todo eso se está discutiendo. Y yo lo anuncié hace como dos semanas en mi columna. Por cierto, ahora lo dice el señor Darwin Chávez en su columna. También, yo lo dije, estaban discutiendo el tema presidencial, el tema de las candidaturas. Pero yo lo que digo es, por Dios, conduélanse de los presos políticos. Ese tema. Y por supuesto, el tema de la calidad de vida en Venezuela, para muchos bien, para otros mal. Para la gran mayoría, mal. O sea, mire, yo insisto, reitero y ratifico en todas y cada una de sus partes. El 90% de los venezolanos son opositores. Ahora, ¿cuántos se sienten representados por esa cohabitadora falsearia y hasta estúpida oposición? Mucho. ¿Cómo es posible que vayan a un diálogo? Y sigamos todavía con los presos políticos. Ahí está el señor Tarazona. Ahí está un controlador aéreo. Tienen años pidiendo por su libertad. Torturados, vejados. Y entonces, los que se dicen ser los líderes, cállate boca, ciérrate pico, hágase el silencio. El silencio se hizo. Y bueno, ayer nosotros, por cuestionar, los laboratorios se activaron. Saludos a la gente del Departamento de Prensa de la Gobernación del Sur. A mí me da mucha risa porque me dicen de todo ahora que critico a Manuel. Pero cuando lo alabé, no decían lo mismo. No pensaban igual. Bueno, no has burdas posturas allí. Porque yo no estoy. O sea, primero, siempre he dicho que es prematuro, aunque ya han pasado tres meses. Pero en el caso del Zulia y de otros estados, los alcaldes están dando las caras por sus estados. Los concejales están dando la cara por sus diputados. Eso tengo que reconocerlo. Y en el caso del Zulia mucho más. Pero el problema es que en campaña decimos algo y después que somos electos decimos otra cosa. Nos callamos. ¿Cómo es posible que quien sea líder opositor, cómo va a callar la violación de derechos humanos en las cárceles? La violación de derechos humanos con los presos políticos que existen. ¿Por qué callan eso? Callaron con el caso de Alex Sade. No se han manifestado ni siquiera a favor de Ucrania porque los tienen maiciados. Eso es lo que criticamos. El doble discurso. El doble. Entonces, algunos payasos. Por eso, mire, yo tengo que decir esto. Tengo que regañar a la gente. Nosotros tenemos los gobernantes que tenemos porque tenemos la gente que tenemos que se deje engañar con musiquita, bolsitas de comida y una que otra medicina. No, por Dios, señores, despierten. Como Alí Primera decía, en una de sus canciones, un pueblo manso siempre lo arrean. El pueblo no puede ser manso. El pueblo tiene que ser crítico. Yo critico la opinión pública de Venezuela. Tiene que ser crítica. Y ahorita que viene la señora Bachelet, me da mucha risa porque es verdad. Hay censura de parte del régimen de Nicolás Maduro y compañía, pero hay censura también de algunos medios exclusivos del interinato. Yo siempre he creído que los medios de comunicación tienen que ser antisistema. Tienen que cuestionar, tienen que revisar, alabar cuando haya que alabar y darles duro cuando haya que criticar. Pero eso parece ser que a muchos no les gusta. Y hay muchos gobernantes y líderes que les... Lo que pasa es que tienen muchas operaciones. Ya no hayan donde operarse. En estos días fueron para el baño y si se pasaban la mano por atrás, se limpiaban el rabo de una vez. Qué bonitos ojos tiene debajo de esas ocejas. Es lo que les gusta escuchar. Entonces, cuando uno es crítico, salen los payasos a defenderlo. Los laboratorios y algunos payasos. Porque es muy poco tiempo que tal. No, no, señores. No podemos seguir teniendo políticos embusteros, mentirosos. Por eso es que algunos políticos dicen que en Venezuela las cosas han mejorado. No, claro. Si yo puedo venirme dos, tres días a Miami a ver a mi hija que está estudiando en la mejor universidad de Florida, yo también digo lo mismo. No, la cosa ha mejorado en Venezuela y voy y me vengo un fin de semana y celebro aquí cumpleaños y pago deudas y reviso la casa y los negocio y me regreso ahí. Sabroso. Y entonces otros me critican porque como yo no estoy en Venezuela, no puedo criticar. ¿Y por qué me fui yo de Venezuela? ¿Cuántas veces? A mí me duele decir esto. ¿Cuántas veces me cerraron a mí en Venezuela? 10, 20, más de 34 veces. Y no quiero echar el cuento mío cuando me dieron una paliza en el 2013. De golpe, me atracaron, me robaron. Grupo chavista. Entonces, yo no tengo derecho a hablar porque estoy fuera del país. Qué buena vaina. Pero estos periodistas pagados por el interinato que hablan fuera del país, una que parece una boba. ¿Cómo engañan? Ah, eso sí pueden hablar. ¿Se dan cuenta? No podemos seguir así. La gente tiene que ser exigente crítica. Lo que prometiste en campaña, si ahora no lo cumple, explícale a la gente por qué. A la gente, la gente quiere personas que salgan a defenderlos, a representar sus intereses. Y tengo que decir que no hemos observado eso en ninguno de los gobernadores, en ninguno tan callado, sometido. Y como decía ayer, algunos tienen un doble. Yo no sé cómo hacen. Son unas estrellas. Le quitan dinero a Guaidó, tienen sus fundaciones, tienen sus negocios en monómeros en Citgo. Y también están bien con Maduro. De verdad que son unos. Pero el país sigue allí. Más y más venezolanos se van todos los días. ¿Por qué? Pregúntense. ¿Por qué la gente la convocan y no sale? Porque hay una desconexión con el liderazgo político. Entonces, este diálogo, este diálogo yo lo tengo que ver con un abierto y el otro más abierto. ¿Cómo es posible que se vaya a un diálogo y estén los presos políticos allí? El caso de Tarazona. El caso incluso del mismo periodista Carreño de los negocitos que hizo con el dinero público. No se le ha explicado a la gente mucho de ese dinero, por cierto. Pero ahí está preso injustamente el señor Ronald Carreño y otros tantos que están detenidos injustamente. Injustamente. Esos son los temas. Entonces viene Bachelet. Muchas palabras. Bueno, la ONU está quedando. Miren ustedes lo que está pasando con Ucrania. Entonces, las sanciones no van a hacer cambiar al madurismo. Porque ellos no viven, no sufren las sanciones. Como Putin no sufre las sanciones. En Venezuela, los únicos que cumplen las sanciones son los pendejos. Ni los chavistas, ni el alto chavismo, ni la falsa oposición MUDG4. Usted no los ve haciendo cola. Ellos no están padeciendo. El que padece es el de a pie.